El santo voto, que es una promesa, una promesa a la Virgen, pero una promesa en definitiva que tiene mucho que ver con la solidaridad y con el espíritu de un pueblo que quiere superarse, pese a lo que pese y pase lo que pase. Hoy se ha revivido una tradición de 670 años de historia. Ayer comenzaba el santo voto con la bendición de panecillos y la entrega de premios en el Auditorio Municipal, a dos asociaciones, el Club Paralímpico de Puerto Llano y la Asociación Santa Águeda. Más tarde comenzaba lo más anecdótico de esta fiesta el encendido de las ollas. Este año han sido 24, quedaba así todo preparado para el día grande. Les contamos cómo se ha vivido este jueves en el corazón de Puerto Llano a continuación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de IMAX Televisión en este día especial, pero antes vamos a comenzar con los titulares de la jornada. Onda Cero, Puerto Llano y IMAX Televisión han disfrutado del santo voto acompañando a todos los vecinos en directo desde el Paseo de San Gregorio. Ayer cientos de mujeres se concentraron a las puertas de la subdelegación del gobierno en Ciudad Real para protestar por la poca inversión del gobierno para luchar contra la violencia de género. Y caballero, visita en Manzanares la remodelación de la travesía de acceso al Colegio Divina Pastoral. Sentimiento, tradición y también sabor puerto ya no celebra el santo voto, una fiesta declarada de interés turístico regional y que cuenta con más de 670 años de historia. En total han sido más de 5.000 raciones de guiso de ternera que se han repartido entre la población para conmemorar la promesa realizada por 13 familias tras sobrevivir la peste. Onda Cero Puerto ya no se ha volcado en esta celebración. Esta mañana hemos trasladado nuestros estudios literalmente hacia el Paseo de San Gregorio para realizar el magazín desde el corazón de esta fiesta en la ciudad minera. Por nuestros estudios han pasado desde la alcaldesa Maite Fernández, también el concejal de Izquierda Unida, ganemos Jesús Manchón y además también hemos hablado con los voluntarios, hemos hablado con el cocinero y lo más importante con ustedes. Ya saben que nuestra programación especial de Onda Cero e IMAS Televisión continúa con la emisión del programa regional Castilla-La Mancha en la Onda con el equipo de Javier Ruiz, también integrado con nuestros compañeros María González, Julián Camacho y Julián Avilero. Y en esta festividad del santo voto Onda Cero se ha volcado con toda la ciudad de Puerto Llano. El programa Puerto Llano en la Onda se está emitiendo en directo desde aquí, desde el corazón de la ciudad minera y también a lo largo de esta tarde la programación con el especial de Onda Cero va a continuar con el equipo de Javier Ruiz que va a emitir para todo Castilla-La Mancha desde aquí, desde Puerto Llano con esta festividad del santo voto. Vamos a hablar con el director de Onda Cero Puerto Llano en este caso, Julián Camacho, a quien ya vamos a pasarle el micrófono para que nos cuente cómo se va a llevar a cabo esta programación especial que están realizando en riguroso directo. Hola, bueno pues nada, aquí estamos ya, es inminente, vamos a empezar esta programación de Onda Cero Puerto Llano en riguroso directo. Estamos en el centro de Puerto Llano, en el Paseo San Gregorio, en la Glorieta Virgen de Gracia y vamos a tener aquí a los representantes políticos, a los representantes de la actualidad y sobre todo vamos a invitar a la gente a que venga a comer ese tupperware, que venga a recibir ese tupperware en el cual está el guiso del santo voto que es algo muy especial. Tengo conmigo a María González. María. Hola, muy buenos días a todos. Yo es la primera vez que estoy disfrutando del santo voto y bueno, por ahora tengo que decir que está muy interesante y tengo ganas ya de empezar el programa, Julián, y hablar con todas esas personalidades para que nos cuenten pues toda la historia de esta gran tradición y de esta fiesta de Puerto Llano. Pues también tengo en la labor de presentación a Julián Gavilero. ¿Qué tal, cómo estamos? Qué bonito día de tradición, ¿no? Qué bonito día de tradición, mucha gente aquí haciendo cola, esperando, el estofado o la carne ya hecha, tengo ya hambre a estas horas de la mañana, así que deseando que empiece el programa para informar de todo esto y un poco más. Bueno, pues nada, seguimos en el directo, así que muchas gracias y hasta luego. Fue una ciudad minera, más tarde fue ciudad industrial y desde siempre fue manchega, aunque que a las puertas de Andalucía está. Es la ciudad... Es una fiesta entrañable y que nos hace a todos recordar muchas cosas de la infancia, pero también recordar que la historia de Puerto Llano es una historia de superación y es una historia de compromiso y es una historia en la que cuando el pueblo se junta tiene mucho que decir y cuando el pueblo se junta para superarse lo consigue 670 años superando dificultades. Son muchos años, son muchos años y yo creo que este pueblo cuando se propone ir juntos consigue siempre superar todo lo que nos venga. El olor tengo que decirle a las personas que ya están en cola que merece la pena la espera. Muy bien, pues nos lo comeremos juntos. Don Jesús Manchón de Izquierda Unida, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por hacer un año más el programa aquí en directo. Primero, colpo, 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 colpo. Así que a todos jóvenes. Somos gente sencina 되면, somos gente de paz, Somos gente que vuelve a quien se quiere que da desde hace menos tiempo, el cuento, dicen que Llano no es, pero se llama Cuento Llano, el pueblo al que yo siempre querré. Sí, lo que pasa es que ahora mismo es cuando ya nos vamos soltando de nervios y de responsabilidad porque ya está hecho, ya se están quitando las ollas, ha quedado bueno, todo el que lo está probando dice que está muy bueno, ya es cuando empezamos a respirar. Muy bien, porque nos dicen que demos dos bollos, hay personas que necesitan más, no podemos, porque si a uno le damos cuatro y entonces pues vuelven a pasar, se le vuelve a dar otra bolsa y nosotros que quisiéramos, si necesitan cuatro, darles cuatro, necesitan seis, darles seis, pero nos dicen que dos a cada persona y así lo hacemos con mucho gusto. Ahí tocan el bulta, lo vivo, ya está, ya lo vivo. Cuando era joven yo sí lo disfrutaba, yo la gente de hoy, aunque es joven, pero creo que viven en otro mundo. Yo entiendo que debería ser fiesta local porque es una tradición de 700 años, entonces no estaría mal, es buena idea, me parece correcto. ¿La vieron pasear ayer? Sí. Incluso mi hijo y mi marido un año pasearon la vaca con los caballos. Ellos montaban caballos y con la vaca. Ya veremos luego, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, lo único que pasa, el único problema que veo, que bueno, que vengo solamente con la guitarra, no traigo mi grupo, pero bueno, daremos lo que haga falta. Y de Puerto ya no nos trasladamos a Ciudad Real porque allí el Partido Popular no aclara su postura sobre el respecto que votarán en la modificación de crédito en el próximo pleno que se celebrará la semana que viene. El Grupo Municipal del Popular del Partido en el Ayuntamiento de Ciudad Real, como decíamos, no aclara esa intención y esa postura con respecto a la celebración de ese pleno ordinario. En este caso, la votación para la modificación de crédito, como les venimos contando a lo largo de estos días, de un tema polémico como es el pago o no del parking del Torreón. La no construcción del parking del Torreón obliga a llevar a cabo una modificación de crédito en el próximo pleno para hacer frente a una indemnización de aproximadamente un millón de euros a la empresa que inició las obras. El Grupo Municipal Popular deja en el aire y no aclara cuál será su postura en el debate plenario respecto a esta modificación, si la apoyarán o no, ya que mantienen que la responsabilidad de este pago debe recaer en el equipo de gobierno. El concejal del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, sostiene que si se hubiera construido el parking, ahora no ocurriría esto y sería la empresa quien pagaría. Pero obvia que las obras se paralizaron cuando el Partido Popular gobernaba por encontrarse restos arqueológicos en la zona. Es que yo creo que están confundiendo el PSOE, ganemos deliberadamente a la opinión pública. Nosotros acatamos las sentencias, pero es que al próximo pleno no va a ir ningún tipo de... no va a ir la sentencia, no nos tenemos que pronunciar sobre la sentencia, las sentencias se acatan y punto. Y es el equipo de gobierno los que gobiernan, los que tienen que arbitrar los medios para pagar las sentencias. Yo lo que me pregunto es por qué si desde mediados del año 2016 se sabía que había que pagar esa indemnización, se ha dilatado el pago, no se ha pagado en su momento y no se ha incluido la partida correspondiente en los presupuestos. A ver si es que el PSOE va a tener algún interés en dilatar el procedimiento para echar las culpas al Partido Popular, que es una cosa que se le da muy bien, que es hacer oposición a la oposición. Yo creo que tienen vocación de oposición y es lo que están haciendo permanentemente, como todos ustedes pueden ver en todos los plenos, hacerle oposición a la oposición en vez de gestionar. Y ellos están ahí, legítima o ilegítimamente, con pactos de despacho o sin pactos de despacho, para gestionar la ciudad en estos cuatro años. Y lamentablemente, no solo no lo están haciendo, sino que están perjudicando a todos los vecinos de Ciudad Real. Desde el Partido Popular no fijan una postura clara, pero sí que adelantan que respetarán los plazos y tomarán una decisión tras celebrarse las comisiones oportunas. Seguimos inmersos en el asunto del Torreón porque el concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha criticado el abandono que tiene el equipo del Gobierno con esos vecinos del Torreón en la llamada zona ZAS y, sobre todo, con el ambiente que allí se respira, sobre todo los fines de semana, con esas mediciones acústicas y la polémica que con ello rodea. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real se reunió ayer con los vecinos del Torreón para tratar fundamentalmente el problema de ruidos y la zona ZAS. Según mantiene el portavoz Miguel Ángel Rodríguez, el equipo de Gobierno de Pilar Zamora tiene olvidado a este vecindario, ya que cada vez hay más degradación medioambiental en este entorno y carece de buenos servicios. En lo que a la zona ZAS se refiere, Rodríguez cree que son insuficientes las medidas llevadas a cabo por el equipo de Gobierno, ya que de 18 calles previstas para estar en esta zona protegida, solamente cuatro están incluidas, obviando las restantes. Echa en falta el concejal que no se aumente las inspecciones a los locales y que no se incremente la seguridad. De un año a esta parte, como digo, ya ha pasado un año, nosotros escuchamos a los vecinos del Torreón y fruto de esa escucha llevamos una moción que prácticamente no se ha cumplido en nada. Había que modificar la zona ZAS, el equipo de Gobierno del PSOE modificó la zona ZAS y lo que hizo fue, de las 18 calles que había en zona ZAS, excluir 14 y dejar solo cuatro calles en zona ZAS. Cuatro calles que tienen una especial protección que conlleva esa zona ZAS, con lo que las otras 14 calles muy importantes, con muchos locales de ocio nocturno, perdieron esa especial protección de zona ZAS y hasta ahora realmente, pese a los compromisos asumidos también por el equipo de Gobierno con los vecinos y fruto de la insistencia del Grupo Popular, realmente una de las pocas medidas que han tomado es quitar los bancos de la calle Hidalgos, es una medida totalmente insuficiente y es una medida que se queda coja porque había otras muchas medidas como, por ejemplo, aumentar las inspecciones a los locales, vigilancia policial, una serie de medidas que contemplaban no solo la zona ZAS, sino los compromisos a los que se había asumido el equipo de Gobierno con los vecinos y que no se están cumpliendo. Iniciar la modificación de la ordenanza de ruidos, tampoco se ha hecho después de un año. Ayer, ante la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, se precisaba una concentración de mujeres, en este caso para protestar contra el Pacto de Estado por la Violencia de Género. Consideran que no están cumpliendo las promesas por parte del Gobierno y que el presupuesto sigue siendo deficiente para esta medida, que más que incrementarse, se aminora. En esta concentración también se encontraban miembros del Grupo Municipal Ganemos. Mientras, ven que se destima más fondo para otras causas, por eso se asumen en cifras una de las integrantes de la Asamblea, Carmen Soánez, que critica la actitud del Gobierno. Claro, ni siquiera una reforma. Lo que pedimos es que los 200 millones que habían prometido, que se iban a designar al pacto, se cumpla y ya habían, antes de empezar a funcionar y a llevarlo a la práctica, ya habían restado 120 millones. Entonces, lo que estamos protestando es por qué a nosotras, a la violencia hacia las mujeres, que cada día va en aumento, no se disminuye siquiera, sino que no se llega a aplicar y se van aumentando otros presupuestos que no entendemos por qué al Partido Popular le son importantes y a nosotros no. Estamos poniendo como ejemplos el caso de Defensa o el caso de la Casa Real, que están en el 2%, más del 2% del presupuesto y, sin embargo, el pacto que habían hecho contra la violencia no llegaba al 0,04% y, aún así, han restado el 80%, han dejado 20 millones. A continuación, les hablamos de la polémica que gira en torno al SEPES. El concejal del Partido Popular, Pedro Martín, ha pedido la demisión del concejal de promoción económica, José Luis Herrera, por mentir en relación a las empresas o el número de empresas que estarían interesadas en ese polígono. Precisamente, el socialista Herrera se ha encontrado en Madrid en una reunión con el organismo para tratar este asunto. El concejal del Grupo Municipal Popular, Pedro Martín, ha pedido la dimisión del concejal de promoción económica, José Luis Herrera, por mentir, según él, con la cifra de empresas que quieren instalarse en el polígono SEPES de Ciudad Real. El pasado 17 de noviembre de 2017, la alcaldesa Pilar Zamora afirmó que ya tenían una lista con 26 empresas interesadas, algo que también corroboró Herrera. Hoy se mantiene una reunión en Madrid para abordar este asunto y el Partido Popular espera conocer así la lista de estas empresas que llevan pidiendo meses. Ya el 17 de noviembre de 2017, 17 de noviembre de 2017, Pilar Zamora ya dijo, refiriéndose a SEPES, que no habían preguntado al ayuntamiento, o sea, refiriéndose a SEPES que no habían preguntado al ayuntamiento, pero que tenía ella 200 empresas interesadas en instalarse en Ciudad Real y que 26 empresas querían instalarse en suelo de SEPES. El 17 de noviembre de 2017. Llevamos desde octubre pidiendo, pidiendo una tras otra vez, esas 17 empresas. Esas 26 empresas. Aquí está que esto es de octubre. El concejal, el concejal de nuestro portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, pues pedía ese listado de esas empresas que estaban interesadas en ese futuro polígono de SEPES y se las pedía precisamente ante esa manifestación que hacía Pilar Zamora. Según Martín, para que una empresa quiera venir a Ciudad Real a instalarse, hace falta algo más que tener suelo. Hacen falta políticas que atraigan a los empresarios de las que dice con este equipo de gobierno no las hay. El Popular sostiene que si hicieran un estudio de marketing en la capital, verían cómo el paro sube, la población baja, no hay incentivos fiscales y el área de urbanismo es un desastre. Para que vengan esas empresas a Ciudad Real, para que vengan, de verdad, hace falta más que tener suelo. El suelo, efectivamente, es una condición necesaria, incluso para vivir necesitamos el suelo. El suelo es necesario para todo. Pero hace falta algo más, no solamente tener suelo. Hacen falta políticas que atraigan a esas empresas. Cuando estamos viendo que la crisis ya se ha quedado atrás y que hay otras zonas del país que están creciendo, vemos porque atraen a esas empresas. No solamente tendrán suelo, sino que también tendrán otras políticas que incentivan a que las empresas se instalen allí. Y yo me pregunto si nosotros tenemos esas políticas, si con este equipo de Pilar Zamora, de PSOE y de Podemos, existen alguna política de incentivo a que se instalen empresas. Y le voy a poner un caso. Es decir, si algún empresario, un empresario cualquiera, alguien que quiera instalarse en nuestra ciudad, se baja del AVE, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra una ciudad impracticable, una ciudad llena de baches, una ciudad sucia, unas aceras inaccesibles, una ciudad prácticamente muerta. Y luego, cuando... Eso es la primera visión que tiene. Y luego hace un estudio de marketing para ver cómo está la ciudad, para ver cómo va a invertir en su negocio. ¿Y qué ve en ese estudio de marketing? Pues ve que mientras que el paro baja en toda España, aquí en nuestra ciudad sube, se estanca y cada vez sube más. El Popular también ha criticado que José Luis Herrera, a través de una ficha, pregunte a los empresarios de la capital si estarían interesados en instalarse en SEPES, ya que según sostiene, esto no deriva en ningún compromiso. Y en el ámbito provincial, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha visitado y supervisado sobre la misma marcha esta mañana la obra de pavimentación y ordenación de accesos de la travesía de la carretera CR 2031 en Manzanares. Allí se está ejecutando una inversión superior a los 130.000 euros. Caballero ha significado la importancia de esta obra que da acceso al Colegio Divina Pastora, puesto que se ha ganado en seguridad y tranquilidad tanto para las madres y padres como los niños y niñas y docentes que acuden a diario al centro, así como a los propios conductores que transitan por esta zona. Sin restar importancia, la obra ejecutada ha resaltado que el papel de las administraciones públicas es contribuir al bienestar de la ciudadanía. Y en este sentido ha dicho que lo importante es tener capacidad de escucha y ser accesibles a los planteamientos de los ciudadanos. Con esto lo que quiero es reivindicar que la política no son solo grandes presupuestos en millones y millones de euros de inversión, sino que también se puede hacer política y política de la buena, que es resolver los problemas de los ciudadanos y atender sus demandas con pequeñas inversiones. Lo importante, ciertamente necesitamos presupuestos, sin ellos es imposible gestionar, pero ciertamente tan importante como los presupuestos es tener capacidad de escucha y ser sensibles a las demandas que nos plantean los ciudadanos y tener capacidad de discutirlas y de llegar a acuerdos cuando estos sean necesarios. Y eso es lo que yo quiero poner hoy en valor. Que el alcalde de Manzanares podía haber pedido otras inversiones para su pueblo, que podía haber incluso exigido más inversión todavía de la que hacemos aquí en Manzanares, que se acerca a los 900.000 euros en el último año, una parte muy importante para obras y otra muy importante también para empleo, y sin embargo él decidió que esta era una obra fundamental. Las obras realizadas sobre la travesía de la carretera CR-2031 permiten el acceso con seguridad al Colegio Divina Pastora, regulando y asegurando el tránsito en una zona muy concurrida, y que denotaba una existencia de tráfico muy notable a velocidades excesivas que hacía peligrosa la salida y entrada del colegio y del centro comercial ubicado justo enfrente. Todas las actuaciones se han completado con señalización horizontal y vertical, así como con bordillos de delimitación de aceras, pavimento de los seta que marca el itinerario peatonal y de pavimentos bituminosos correspondientes. Junto al presidente de la Diputación, que ha estado acompañado del vicepresidente de Infraestructura Manuel Martín López Alcorocho, han asistido el alcalde de Manzanares, Julia Nieva, y la presidenta del AMPA del Colegio Divina Pastora, Eva María Gentil, así como miembros de la Asociación de Vecinos de la Barriada y representantes del Centro Educativo, entidades que durante tiempo venían demandando el arreglo de esta travesía. Y los bomberos de emergencia de Ciudad Real han vuelto a concentrarse ante las puertas de la Diputación Provincial, ya que en este viernes se cumple la fecha en la que la sentencia dice que serán despedidos. Una situación, la del CIS, que lleva viviéndose años y que ahora está en el punto de mira, ya que estas 37 personas, que se quedarán sin trabajo, culpan al presidente del consorcio, Julia Nieva, por no haber interpuesto recurso de sentencia, pudiendo haberlo hecho. También al presidente de la Diputación, José Manuel Cabellero, por no atender a sus demandas. Pese a su experiencia, ya años en el sector, sus plazas las ocuparán los 37 bomberos que han superado las oposiciones. No obstante, Miguel Ángel Carrión sostiene que la plantilla es deficiente y que hace falta personal, pues se hacen muchas horas extra. Decimos que es una injusticia que nos atrevemos a calificar como de cacicada de dicho señor por el siguiente motivo. Su decisión de señalar las plazas que deben ser ocupadas por los nuevos aspirantes, propiciando nuestros despidos. No tiene otro sustento que su propia arbitrariedad. Basamos nuestra afirmación en el hecho incontestable de que en ninguna de las publicaciones oficiales realizadas por el EFIS en desarrollo de la oposición establece qué plazas eran las afectadas por la misma. Haciéndose pública esta decisión una vez que la misma está finalizada. Hecho inaudito y que supone que los despidos se vayan a realizar a la carta. Aumenta la gravedad de estos despidos la circunstancia de que existen vacantes suficientes en el consorcio para que se incorporen estos 37 nuevos bomberos, sin que se produzca ningún despido. Caballero inaugura la ecovía de Almagro destinada al esparcimiento y al ocio. San Carlos del Valle ya presume de gimnasio. Y les mostramos la entrevista al presidente de la Asociación Provincial de Espondilitis, Antonio Cabanillas. Y antes de seguir con más contenido de estos servicios informativos, vamos a rever qué pregunta les estamos lanzando a lo largo de esta semana. Como saben, vamos cambiándolo. En esta ocasión, después de la disolución de ETA, ¿se deben seguir investigando los asesinatos cometidos? Ya saben que pueden referir también sus preguntas a robenmastv.es. Ese correo para decirnos qué quieren saber o qué podemos preguntar a la opinión pública. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha inaugurado junto al alcalde de Almagro, Daniel Reina, y también acompañado del presidente del consorcio de RSU, Pedro Antonio Palomo, la ecovía, o la que llamarán también la nueva vía verde de Almagro. Fruto de la colaboración y del convenio firmado entre el ayuntamiento, el consorcio y la institución provincial. Caballero ha destacado que esta ecovía se trata de un nuevo recurso de uso público puesto a disposición de los almagreños y visitantes, esencial para completar la actividad humana en su día a día, ofreciendo la posibilidad de pasear, caminar o hacer ejercicio en una vía verde limítrofe con el casco urbano y muy accesible y fácil de utilizar. Ha indicado además que esta obra ha sido posible gracias a la colaboración institucional y empresarial, dado que una parte importante del coste de esta obra lo ha aportado el consorcio RSU, empresa pública que se encarga de la recogida de los residuos urbanos en el 85% de los municipios de la provincia. En este aspecto ha hecho hincapié en que es un buen ejemplo para el resto de las empresas que inviertan una parte de sus beneficios en el entorno o en la zona para la que trabajan y obtienen esos beneficios y en definitiva en devolver a la sociedad una parte de lo que han recibido de la misma. Yo quiero felicitar al alcalde y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almagro y en general a todos los almagreños y almagreñas que tienen a partir de ahora ya un nuevo recurso de uso público e importante para completar la actividad humana del día a día, la posibilidad de caminar, de pasear, de correr, de hacer ejercicio en definitiva en una vía verde que está además límite con el casco urbano y que por tanto es muy accesible, muy fácil de utilizar por todos los vecinos. En este sentido por tanto tienen un nuevo recurso que deseo al igual que el alcalde y el presidente del RSU que lo utilicen, que lo utilicen cuanto más mejor, que sin duda que lo cuiden y que lo disfruten al máximo. La Ecovía tiene un recorrido de 2,75 kilómetros aproximadamente y parte del Camino de San Ildefonso, conocido como el Camino del Santo, continúa por el Camino de Borondillo y por el de la Acequia del Pellejero. A partir de este punto el usuario tiene dos opciones, bien continuar hasta la confluencia con la carretera de Granátula y Valdepeñas o puede seguir realizando un recorrido circular por la avenida de Música hasta el cruce con el Camino del Santo. La obra ha consistido en el asfaltado y adecuación de la Ecovía a la que se ha dotado además de la señalización correspondiente en cada una de las entradas del recorrido. Se han colocado un total de 97 farolas con iluminación LED que permanecerán encendidas hasta las 2 de la mañana. Se han plantado árboles a lo largo de su recorrido, así como seis bancos y papeleras. La inversión de dicha Ecovía ha sido de 150.000 euros, de los cuales 100.000 han sido aportados por el RSU y 50.000 proceden de la Diputación, a través de una subvención nominativa. La obra ha sido ejecutada en el plazo de dos meses desde su adjudicación. El alcalde, Daniel Reina, por su parte, que ha estado acompañado de los concejales María Jesús Villaverde, María del Carmen Ureña y Pedro Torres, ha explicado que la finalidad de la Ecovía es dotar al municipio de una zona de esparcimiento con la que conseguir que la gente mayor, la gente joven, el deportista, los niños y quien lo desee puedan disfrutar de un paraje natural acondicionado, iluminado para correr, andar o montar en bicicleta. Fuimos buscando una ubicación en la cual no se alejara mucho del casco urbano para que, sobre todo, las personas, los niños, las mujeres no se asustaran si tenían que salir por la noche, porque, como todos ven, tiene una instalación eléctrica y, por lo tanto, se va a poder andar en cualquier momento del día o de la noche. Y lo que queríamos era buscar un circuito cercano al pueblo. El circuito está formado por unos tres kilómetros que la obra ha consistido en asfaltar un camino que ya estaba previamente con un triple tratamiento y el resto de la vía estaba en tierra, con lo que se ha asfaltado alrededor de 2,75 kilómetros, 2.750 metros, pero el circuito consiste en alrededor de tres kilómetros, con lo que conseguimos hacer un circuito cerrado que, ya os digo que, aunque se inaugura hoy, ha sido un completo éxito porque lleva, desde el día que se asfaltó, lleva utilizándose por multitud de vecinos de Almagro y no solo de Almagro, y no solo de Almagro porque ya lo están conociendo los turistas de los hoteles y lo están utilizando para salir en bici y para conocer el entorno. San Carlos del Valle cuenta ya con un nuevo gimnasio municipal. El propio presidente de la Diputación de Ciudad Real ha sido el encargado de visitar estas obras y de inaugurar esta infraestructura deportiva que ha sido financiada con fondos FEDER y dinero de la institución provincial. Esta nueva instalación viene a completar los recursos en materia deportiva. Dispone la localidad junto a dos pistas de pádel, una de ellas cubierta, que ha supuesto una inversión total de 320.000 euros sufragados, en su mayor parte, por la Diputación de Ciudad Real a través de las distintas inversiones de planes de empleo, planes de obras y ayudas nominativas. A esta cantidad debe sumarse una subvención de 70.000 euros de los fondos FEDER, del Alto Guadiana Mancha y recursos propios del Ayuntamiento. Caballero ha mostrado su satisfacción por esta instalación, que considera necesaria para que jóvenes y mayores puedan disfrutar y vivir en los pueblos pequeños con el mismo nivel que en las grandes poblaciones. A mí me da mucha satisfacción y un enorme orgullo como presidente de la Diputación poder estar hoy en la inauguración de este gimnasio municipal, que es una inversión necesaria también en estos tiempos para que nuestros jóvenes, los chicos, las chicas, los mayores también puedan disfrutar y vivir en los pueblos con el mismo nivel de calidad de vida que se vive en Madrid o en las grandes poblaciones. Ese es el compromiso que tenemos, que nuestra gente, aunque viva en el medio rural, tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades y también las mismas instalaciones para tener una vida realizada y completa. Y en el caso de San Carlos del Valle, con la instalación del gimnasio municipal, lo que estamos haciendo es sentando las bases para que este pueblo crezca, para que sus ciudadanos vivan mejor, para que sus jóvenes quieran quedarse aquí en el municipio y también para que otros que en el pasado se tuvieron que marchar puedan volver porque aquí tienen equipamientos, instalaciones y servicios de primera categoría, de máxima calidad y que les iguala al resto de España. El Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano ha conseguido una beca de la Sociedad Española de Cardiología para un proyecto de investigación sobre disbacteriosis e insuficiencia cardíaca. El proyecto lo desarrollan fuercutaltivos del Servicio de Análisis Clínicos y del Área de Cardiología de Medicina Interna, liderados por el doctor Daniel García Fuentes. La Sociedad Española de Cardiología ha otorgado una de sus becas de investigación a un proyecto sobre esta enfermedad e insuficiencia cardíaca que están desarrollando profesionales del Hospital de Santa Bárbara. En este proyecto participan investigadores pertenecientes a los servicios de análisis clínicos y del Área de Cardiología. Esta enfermedad es un desequilibrio de la concentración de bacterias intestinales que puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de muchos trastornos o enfermedades crónicas. Y a continuación tenemos más noticias, eso sí, en nuestro formato breve. Efectivos de la Guardia Civil de Ciudad Real han detenido a tres personas e investigado a otras tres, por supuestos delitos de hurto y estafa contra la salud pública y delito de receptación. Los tres detenidos, de edades comprendidas entre 24 y 32 años de edad, eran vecinos de Poblete y Puerto Llano. En cuanto a los investigados, dos de ellos de 28 años, vecinos de Puerto Llano, y otra persona de 39 años de edad, vecina de Ciudad Real. Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Manzanares, a excepción del Partido Popular, se han sumado a la concentración convocada este miércoles por el Área de Igualdad para apoyar el manifiesto de municipios por el cumplimiento efectivo del Pacto de Estado en materia de violencia de género. El alcalde, Julia Nieva, ha leído el manifiesto que exige al Gobierno de España que cumpla su compromiso económico y ha expresado la apuesta incondicional de Manzanares contra la violencia machista. Más de 400 profesionales de atención primaria del SESCAM reciben formación en materia de violencia de género. Se han realizado 15 módulos formativos de 5 horas de duración con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre la violencia de género y los factores asociados, así como aportar elementos que favorezcan la atención en los centros de salud de las pacientes víctimas de la violencia de género. Y a continuación les hablamos ahora de un taller de actividad física y nutrición para el cuidado de los huesos que tendrá lugar este viernes en Puerto Llano. Esta iniciativa es desarrollada con colaboración con la Asociación Provincial de Espondilitis Anquilosante y la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, entre otros colectivos. Hemos entrevistado a José Antonio Cabanillas para que nos explique en qué consiste la jornada y qué otras actividades están enmarcadas en este mes de mayo para hacer visible una enfermedad que afecta a más de un millón de personas en España. Vale, dentro de una campaña que se está haciendo a nivel nacional sobre vida activa, salud ósea y nutrición, este viernes tenemos en Puerto Llano la oportunidad de poder contar con la presencia de esta campaña. Además es una campaña que se va a celebrar a nivel nacional pero no en muchas ciudades de España, por lo tanto para nosotros es un privilegio que estén aquí. Y la campaña consiste primero en valorar cómo está la salud ósea de las personas que asisten a la misma mediante densitometrías que se van a hacer de forma gratuita a todo el que asista al evento, a la jornada de mañana. Luego tendremos una serie de charlas en las que dos doctores y un reconocido fisioterapeuta nos van a enseñar a cómo llevar hábitos de vida saludables, ejercicios físicos para poder tener una mejor calidad de hueso y bueno por esto es recomendable además, ya hago el inciso, de que todo el que asista a la jornada de mañana pues sería conveniente que fuese con ropa cómoda porque se le van a indicar una serie de ejercicios que sería conveniente que los hiciese allí. Y bueno pues lo que esperamos que la mayor asistencia de público. Estas jornadas están abiertas tanto a asociados de la asociación como a personas de todas partes, está abierto todo el público y bueno pues que no desaprovechen la oportunidad de poder asistir a una jornada como esta. Estos talleres de vida activa, nutrición y salud ósea se desarrollarán en el aula magna del Centro Cultural y contará con la participación de los doctores Santiago Palacios y Jesús Román Martínez y también del doctor Pedro Lave. Bueno, coincide que este evento nos viene en el mes en el que la asociación de espondilitis se hace más visible porque dentro de una campaña que la Liga Reumatológica Española está llevando a cabo a nivel nacional, la campaña se llama 12 meses, 12 enfermedades reumáticas y músculos esqueléticas y el mes de mayo está dedicado exclusivamente a la espondilitis tranquilotante. Y además enmarcado en esta campaña la imagen visible de la misma a nivel nacional es uno de nuestros socios, Javier Vaz, que además es un socio activo, un socio que conoceréis también porque para nosotros supone un orgullo tener un socio que ha sido capaz de llevar a cabo un reto de superación con una enfermedad de este tipo que ya conocéis como es, el no poder moverse, el dolor y ha llegado a competir en triatlón, o sea que para nosotros es un ejemplo de superación enorme. El mes de mayo está dedicado a la enfermedad de la espondilitis anquilosante y para concienciar a la opinión pública se llevan a cabo diferentes acciones. Sí, bueno, dentro de lo que es todo el mes dedicado a la espondilitis anquilosante tenemos lo que es el calendario de la espondilitis anquilosante, el de las enfermedades reumáticas, que el mes de mayo está dedicado a nuestra enfermedad. Tenemos la campaña activa a través de la web que se llama espondilitisconfuturo.org, que es una web que puede consultar todo el mundo que tenga espondilitis anquilosante, donde se marcan pautas y además hace que el afectado participe de forma activa en su enfermedad. Tenemos la campaña Hoy si Puedo, que es una campaña que pretende dar a conocer, bueno, más que pretender a conocer, es una campaña que pretende perder el miedo a las mujeres que padecen la enfermedad a quedar embarcadas, que no hay riesgos a pesar de la medicación y bueno, es una otra campaña más que tenemos. Tenemos también, hemos lanzado la espondilopedia, que es una enciclopedia de términos reumáticos y espondilíticos. Todo eso en colaboración, bueno, en realidad la campaña la ha llevado a cabo la Coordinadora Nacional de Espondilitis Anquilosante en coordinación con todas las asociaciones que pertenecemos a ellas y cerraremos el mes de mayo, aunque ya sea junio, pero cerraremos el mes de mayo, el 8 de junio, con una jornada en la que el doctor Andrés Ariza, reumatólogo del Hospital General de Ciudad Real, el presidente de la Coordinadora Nacional de Espondilitis y representación de la Junta Directiva de la Liga Rheumatológica Española, nos indiquen cómo está actualmente el tema de investigación de espondilitis anquilosante, un poco darnos a conocer la situación actual de la enfermedad. Esta enfermedad afecta en España a un millón de personas, de ahí el importante papel que juegan las asociaciones. Bueno, la espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática que cursa con brotes inflamatorios. Es una enfermedad cuyo fin, en caso de no ser tratada, es el anquilosamiento de la espalda, lo que conocemos como caño de bambú, la espalda se queda rígida, pero eso es la teoría. Afortunadamente, a día de hoy hay unas terapias que llamamos biológicas que están dando un resultado excelente y que hacen que, bueno, la enfermedad no tiene cura, no hay solución posible de momento para ella, pero bueno, por lo menos que remitan los síntomas de la enfermedad y que la gente pueda llegar a un nivel de vida, una calidad de vida más o menos normal. Puerto Llano será sede de unas jornadas nacionales en septiembre, en las que se pondrá de relieve cómo es la enfermedad y su diagnóstico, además de elementos que ayudan a los enfermos a convivir con el mal. Qué duda cabe que las asociaciones hoy en día son imprescindibles, ya no solo necesarias. De hecho, en muchos foros médicos, los que asistimos en representación de la Coordinadora Nacional, los médicos dicen que una asociación es una receta más. Hay tres pilares básicos aquí en este tipo de jornadas, que son la medicación como tal, las terapias, el ejercicio que es importantísimo para evitar el anquilosamiento y las asociaciones. Desde aquí podemos brindar todo tipo de servicios que en la Seguridad Social, en el Sistema Nacional de Salud no se pueden brindar de forma inmediata, rehabilitación continua, atención psicológica temprana, todo tipo de servicios que no puede brindar en el Sistema de Salud. En ese sentido, además, también un poco recalcar que para el día 29 de septiembre celebraremos en Puerto Llano la cuarta edición de las Jornadas Nacionales de Convivencia de Espondilitis Anquilosante, de enfermos de Espondilitis Anquilosante. Y serán, como siempre han sido, una referencia a nivel nacional. Todas las ediciones anteriores hemos tenido enfermos y profesionales de todas las partes de España. Bueno, las expectativas están puestas en la respuesta de la gente, básicamente. Entonces, bueno, sí, creemos que va a ser un buen momento para volver a relanzar la asociación. Es un buen momento también para que la gente conozca de primera mano de qué trata nuestra enfermedad, de que nos hagamos visibles, de alguna forma, porque nuestra enfermedad, aunque es relativamente desconocida, no es infrecuente. Estamos hablando de un millón de personas prácticamente en España que tienen la enfermedad. Entonces, aunque no es conocida, está ahí y queremos que se haga presente. Seguramente más de una persona, sin saberlo, conozca a alguien que tenga espondilitis anquilosante. José Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Si quiere decirnos algún último detalle, por esto terminamos perfectamente. Nada más. Yo creo que ya os he contado todos los proyectos, el de espondilitis con futuro.rg, la espondilopedia en hoy si puedo, el tema del calendario 12 meses de enfermedades reumáticas y que vamos a estar presentes, vamos a estar ahí en las redes sociales y siempre presente que se nos conozca. Y nos vamos a despedir, como siempre, recordando cuál ha sido esta foto del día que nos mandan ustedes, nuestra propia audiencia. En este caso, como no podría ser de otra forma, han sido las colas para ese guiso de ternera del santo voto que nos ha enviado Juan Manel Martín. Ya saben que si ustedes están interesados en enviarnos esa foto del día, lo pueden hacer a nuestro correo fotos arroba y más tv punto es. Hasta aquí nuestros servicios informativos. Ya saben que pueden continuar informándose a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Ni más información tendrán toda la información digital, ya lo saben. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en cambios o ligero ascenso. Vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso, cielos nubosos que seguirán despejando según avance la jornada. Viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. Vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso. Vientos de dirección norte. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente, en Almaden, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas. Vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.